El Comité Permanente de la Asamblea Poblada Nacional de China ha propagado su 19ª reunión. La principal tarea de esta reunión es preparar la sesión anual, que se traerá el mes que viene. Los diputados discutirán la agenda de la 4ª sesión anual de la 12ª APN de China, así como el informe de trabajo de su Comité Permanente, que se revisará durante dicha sesión. Asimismo, discutirán un borrador de ley sobre exploración de recursos en aguas profundas y un informe del Consejo de Estado sobre el cumplimiento de la Ley de Educación Vocacional. Por lo demás, los asistentes revisarán las cualificaciones de varios diputados de la APN y nuevos nombramientos y destituciones. La 4ª sesión de la APN comenzará en Beijing el 5 de marzo.